La palabra, asambleísta María Ángel Muñoz. Gracias, Presidenta. Bueno, un saludo a todos los compañeros y compañeras asambleístas que se encuentran todavía en este Pleno de la Asamblea. Sin duda alguna, el debate de este Código importa a todos, debe llevarnos realmente a una minga, a trabajar conjuntamente por el bienestar de nuestro pueblo, por la estabilidad incluso económica, financiera de nuestro país. Y en ese sentido, pues, señora Presidenta, déjeme decirle algo. La historia nos ha demostrado que el mercado, cuando se autorregula, precisamente propicia la mayor de las crisis económicas y financieras a nivel mundial. Por esa razón, el modelo insostenible es ese, precisamente, el de la autorregulación de la banca, el de la autorregulación del mercado, que solo busca rentabilidad, entre comillas, pero a costa de todo y sobre todos los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Y en ese sentido, creo que una posición absolutamente objetiva, pero además responsable, identifica la regulación del mercado y del sistema financiero como algo esencial. Esto es parte, por supuesto, de la revolución ciudadana, pero además creo que es parte de todos los estados que puedan tener una conciencia lógica con sus ciudadanos, con la lógica de la política económica, con la lógica de la política financiera. Y en ese sentido, creo que este código recupera esa idea de conformar un estado en donde todas las partes son corresponsables, por ejemplo, para llevar una estabilidad macroeconómica, para establecer un sistema financiero que garantice los derechos de las personas, pero además con una óptica de que el sistema financiero cumple un servicio de orden público. Y por esa razón creo que es importante recordar un elemento esencial, un sujeto esencial que es la banca, porque la banca hoy por hoy no puede decir que se mantenga la dolarización sin que nosotros, como banca, hagamos nada. O no puede decir que se mantenga una estabilidad económica o monetaria o financiera sin que la banca haga algo. Por ende, necesitamos esa corresponsabilidad para construir juntos un estado estable, por supuesto, una imagen internacional que dé confianza a nivel mundial y sobre todo a nivel interno. Y en ese sentido, señora Presidenta, permítame hacer algunas consideraciones y observaciones a los compañeros de la Comisión encargada del trámite de este Código Orgánico Monetario Financiero. Y me voy a referir en primer momento a la disposición vigésima reformatoria que trata de la ley del Banco del IES. Sin duda alguna, aplaudo y me sumo a las posiciones a favor de que se haya eliminado la posibilidad de que el directorio del Banco del IES esté conformado por cinco personas, con una mayoría estatal. Y, por supuesto, apoyamos de que se mantengan, de que sean cuatro personas dentro del directorio del Banco del IES. Sin embargo, creo que adolece de un error y sobre todo de una falta de fundamentación jurídica, técnica, incluso política, para cambiar y sustituir al miembro que es elegido por el Consejo Directivo del IES por el Ministro de Coordinación de la Política Económica. Y en ese sentido, pues, digamos, fundamento, argumento esta posición y esta observación, precisamente porque el Ministro Coordinador de la Política Económica es integrante de la Junta Regulatoria del Sistema Financiero. Y en ese sentido, pues, ejercería un doble rol, sería el regulado y a la vez el regulador. Por eso considero que debe mantenerse la disposición actual que establece la ley del Banco del IES, en donde se determina que el Presidente de la República enviará al Consejo Directivo del IES una terna y de esa terna se nombrará al miembro del Banco del IES. Pero, además de ello, en esta misma disposición vigésima, señora Presidenta, creo que es pertinente identificar el artículo 15, donde se establece, por ejemplo, que el gerente general ya no será elegido previo un concurso público de oposición y méritos. Y creo que es pertinente mantener este requisito, es decir, que el banco de los afiliados, de los jubilados, del banco de todas las personas que han aportado al IES y a su seguridad social, pues, tengan la garantía de que el gerente general del Banco del IES sea una persona capacitada, con experiencia, con experticia y que se presente sin ningún problema a un concurso de oposición y méritos. Por esa razón, creo pertinente mantener lo que actualmente está en la ley del Banco del IES en el artículo 15. Respecto al artículo 12, numeral 18, sobre las atribuciones del directorio del Banco del IES, se está eliminando la posibilidad de que el Consejo Directivo del IES solicite al IES informes periódicos sobre la gestión, manteniéndose en cambio la periodicidad, pero en cuanto a la entrega anual del informe de la gestión. Eso no me parece correcto. Me parece correcto más bien mantener lo que actualmente se establece en el numeral 18 del artículo 12, en cuanto a las atribuciones del directorio del IES, para que cuando el Consejo Consultivo del IES solicite, el Banco del IES remita su informe de gestión. En segundo lugar, señora Presidenta, creo que es pertinente que en el Código Orgánico Monetario y Financiero se determine claramente cómo va a estar conformado el Consejo Consultivo de la Junta. Y si damos lectura, por ejemplo, al artículo 18, se establece que el Consejo Consultivo solamente cumplirá una, digamos, una actividad de retroalimentación de la política pública. Y lo que dice la Constitución no es que únicamente va a plantear una retroalimentación, sino que va a incidir directamente, digamos, en procesos de formulación, implementación, evaluación de la política pública. Creo que es pertinente, digamos, asumir lo que en el artículo 85 de la Constitución se establece para la participación ciudadana a través de los consejos consultivos. Y creo también que es sumamente importante dejar claramente establecido cómo va a estar conformado este Consejo Consultivo, donde, por ejemplo, pueden estar integrados expertos en temas financieros, expertos en temas de la economía popular y solidaria, expertos incluso en el sector productivo. Porque si estamos diciendo que, digamos, los créditos van a ser orientados preferentemente al sector productivo, al cambio de la matriz productiva, es necesario también, desde mi punto de vista, que en este Consejo Consultivo, pues sea integrado por un representante también del sector productivo, que puede ser de la sociedad civil. Además de eso, la elección no puede estar a cargo precisamente de la Junta, porque es juez y parte. Más bien, tendríamos que seguir lo que establece el mandato constitucional, que identifica al Consejo de Participación Ciudadana como la instancia competente para la realización de esta elección. En tercer lugar, señora Presidenta, creo que es pertinente reforzar la participación ciudadana en cuanto al ejercicio de las funciones de la Superintendencia de Bancos, en cuanto a que ésta debe atender, investigar y resolver las denuncias o reclamos formulados por las personas naturales o jurídicas, a través de sus representantes sobre temas de su competencia. Esto sería indispensable incorporarlo en el artículo 61. Y nada más, como para terminar, en el artículo 68, es indispensable igualmente identificar que la Superintendencia de Bancos establecerá mecanismos de rendición de cuentas de acuerdo a lo que el Consejo de Participación Ciudadana establezca, más no de acuerdo a lo que individualmente la Superintendencia pueda establecer. Gracias, señora Presidenta.